¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Bienvenidos a Nueva York! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Preta, un café, un café. Chiquillo, tú no vas a terminar. Está cerrado, ¿eh? Al final me van a tener que pasar tu... Porque no ha visto... ¡Gracias! 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 ¿Estamos encontrando con mi hermano? ¡Sí! ¿Estamos por aquí a mi hermano? ¡Gracias! ¡ trips! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un espectáculo! Esto es increíble ¡Se ha en verdad cuánta piña! Un poco es con el mismo objetivo de acabar la maratona ¡Me he dicho el pasado! ¡Se ha en miembros! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 El Eiboo en el Eiboo muy bien ahí es con nos arriba vamos a lo mejor ahí estamos ¡Gracias! 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 ¡El Robi no vuelo! ¡Vamos a la mejora! ¡Centra los dos cabos juntos aquí! ¿Qué? No va bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo va? ¿A hecho roto? ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿E fancy es la bandera nuestra? ¡Gracias, gracias! ¡M工作en! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!